Hola a todos, este es el tag de la filosofía, la muerte. Con lo que a continuación voy a decir, no pretendo nada en absoluto, es solo para compartir un punto de vista y exponerlo, pero antes me gustaría dar un pequeño intro a la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Una descripción burda de la filosofía es, el amor a la sabiduría, pero la filosofía no se compone por el amor a la sabiduría, la filosofía se compone de preguntas, preguntas que tal vez no tengan respuesta, y si se tiene respuesta, después se hacen más preguntas. De este modo, entendemos a esta práctica como un hambre insaciable, por una búsqueda absurda, debido a que cualquier pregunta que se pueda responder, siempre será cuestionada por otra mente que no piense o vea lo que yo, como individuo, veo y pienso. Por lo tanto, si esta es la filosofía, se puede decir que es, en esencia, la búsqueda interminable de respuestas, la insatisfacción de algún hueco, de algún o algunos aspectos psicológicos o del alma del individuo o del colectivo. Por el contrario, una persona sabia es aquella que sabe resolver problemas con sencillez y sin rodeos. Vive la vida con las reglas básicas de la misma vida, no hagas a otros lo que no quieras para ti, el respeto a todos los seres vivientes, etc, etc. Una persona sabia no piensa en la muerte, porque sabe que paradójicamente está muriendo mientras vive, y por eso le gusta gozar de los acontecimientos de la propia existencia. De este modo, aquel que no está conforme con la vida, piensa en la muerte, pero no en la muerte como consejera, sino en la muerte como un enemigo, algo desagradable, un acontecimiento que le gustaría resolver. Afortunadamente no hay nada que resolver en la muerte, ya que es un proceso de la vida. José Cordeiro y otros personajes con esa visión de la muerte, les gustaría no morir. Se dice que está buscando la forma de fusionar sus recuerdos a una máquina, pero ¿para qué? De este modo, su mente podría ser inmortal, como lo vimos en la película Trascendence. Aquí es donde entra la filosofía. Si tu mente ya no está en tu cuerpo, entonces ¿dónde quedas tú? ¿Qué es lo que a ti te conforma? ¿La mente? ¿El cuerpo? ¿Y para los que creemos en el espíritu? ¿El espíritu? En mi humilde forma de pensar, a mí me conforman las tres partes, porque sin mi cuerpo no hubiera aprendido todo lo que soy. El aparato locomotor es un instrumento esencial que nutre a la mente. Al nacer mi madre me dio alimento y cariño a través de su cuerpo para mi crecimiento, no a través de nuestras mentes. Hace poco se descubrió científicamente que existen seres sin cerebro, escúchalo bien, sin cerebro, y tienen memoria. Son capaces de comunicarse. Si uno de ellos está en peligro, es capaz de alertar a sus iguales. De este modo crean recuerdos debido a que conocen bien a quien les amenaza. Pueden percibir las intenciones de seres que quieren hacerles daño. Estos seres sin cerebro son las plantas. Este conocimiento no cerebral también lo tenemos los humanos, pero de esto hablaremos en otro vídeo. Bien, pues queda claro que mi físico es muy importante para seguir siendo yo. De lo contrario, ya sería otro ente. Aunque mis recuerdos estén ahí, en ese momento es muy probable que deje de ser yo. Mi físico al igual que el de las plantas, es importante para tener una memoria, una memoria no cerebral. Por lo tanto, al desconectar tu mente de tu cuerpo físico para trasladarlo a otro, digamos cuerpo, dejas de ser tú para hacer otra cosa. Tal vez ya no percibirás más el dolor, sabores, aromas, gozo, alegría, tristeza. Tal vez si los percibas, pero ya no del mismo modo, como un cuerpo humano. Es por eso que científicos buscan antropomorfizar la inteligencia artificial, dándole un cuerpo y sentidos que puedan percibir en la medida de lo posible el mundo exterior. De lo contrario, solo aprenderá de un mundo que está expuesto por la misma humanidad. Como por ejemplo la inteligencia artificial de Google y Facebook. Estas inteligencias artificiales solo aprenden de los patrones que nosotros como humanos podemos brindarles mediante información como fotos, videos, todo tipo de conversaciones, desde la más superflua hasta la plática más elevada. ¿Qué crees que logre captar y crear la inteligencia artificial una vez que pueda estar en contacto directo con el mundo? ¿Crees que sea benevolente con nosotros al desarrollar sus creaciones? Nosotros no les preguntamos a los animales inferiores cuando hacemos nuestras casas. Bien, sigamos. Un gran sabio del cual he aprendido mucho me dijo, la muerte es la mejor consejera y solo aquel que es realmente consciente que está muriendo, no desperdicia su vida en tonterías. Pero tal parece que aquí, la mayoría de la gente piensa que es inmortal. Supongamos que alguien pudiera vivir eternamente. Supongamos que alguien logre que fusionen sus recuerdos con una inteligencia artificial. A partir de ese momento, todo lo que vivió deja de ser relevante. A partir de ese momento, a la humanidad ya no nos verá como iguales. Hago una pregunta aquí. ¿Cómo ve mucha gente a los animales? Algunos los aman y los respetan, pero otros no. Hay muchas posibles razones. Unos porque piensan que no tienen sentimientos, o porque no hablan, o porque no piensan, o porque no tienen alma. Otro punto que podría ser, es, porque muchos de los animales no viven el mismo tiempo que un humano longevo. La vida y la muerte de muchos animales no son correspondientes a nuestro tiempo de existencia. Por lo tanto, mucha gente piensa inconscientemente que la vida de los animales es efímera, y por lo tanto, viven para servirnos. Un tiempo prolongado de vida en poder de un ente que piense de esta forma para con los animales. El tiempo de este humano que vivió de 50 o 90 años como mortal, no será nada comparado con los cientos o miles de años que pueda vivir. La inmortalidad pudiera traducirse en poder, y, sabemos lo que implica el poder en manos equivocadas. Existe una interacción inherente entre la vida y la muerte en las plantas. ¿Esto aplicará también para los seres que tenemos cerebro? Y, es curioso que a pesar de tener cerebro, no muchos lo usamos para bien. Existe una hormona vegetal, llamada auxina, que ayuda a tener un desarrollo y crecimiento, además de inducir a plantas aparentemente muertas, a que puedan enraizar. Del mismo modo, cuando podamos una o varias ramas, lo más lógico es que ya no habría más crecimiento. Pero al contrario, en donde se hizo el corte, hay una mayor ramificación. Esto lo estimulan, precisamente, células que mueren. Curiosamente, hay células que se suicidan, para que muchas otras células puedan vivir. Se sacrifican. Esto me recuerda a varios personajes de la historia. No quiero poner como ejemplo a algún personaje religioso, pero vamos a poner a uno totalmente tecnológico. Alguien llamado Aaron Swartz. Entonces, si no existen hormonas que mueran y den su vida para que otras nuevas vengan a vivir, lo más probable es que estas hormonas se conviertan en una especie de parásito, el cual se alimenta de los mortales. Y parafraseando a Albert Camus, donde llegó a la conclusión de que la vida es un absurdo. Por supuesto que es un absurdo, si solamente estamos obsesionados con hacer preguntas y preguntas. Ya que estar cuestionándonos de absolutamente todo, esto nos llevará a la conclusión de, que la vida es un absurdo. Y, como al mismo tiempo que vivimos estamos muriendo, por lo tanto, la muerte también será un absurdo. Esto no quiere decir que no nos hagamos preguntas. Está bien hacernos preguntas. Y debemos de tener criterio para poder saber hasta dónde es absurda una pregunta. Para esto un pequeño chiste de otro gran sabio, el cual le pregunté si la vida era un sinsentido, a lo que me contó lo siguiente. Una vez un filósofo fue a comer al restaurante que siempre visitaba en punto de las 3 pm, ni un minuto más tarde, ni un minuto más temprano. De pronto llama al mesero y le dice lo siguiente de forma enérgica. Necesito que pruebe la sopa. El mesero le responde. ¿Qué tiene la sopa? Y el filósofo le contesta. ¡Pruébala! Necesito que la pruebe. Después de un minuto de lo mismo, el mesero accede y se dispone a probar la sopa, pero se da cuenta que no hay cuchara. El mesero le dice al filósofo. ¿Dónde está la cuchara? Para probar la sopa. A lo que el filósofo le responde. ¡Ajá! Ahora usted ya sabe cuál es el problema. El sabio también me dijo lo siguiente. La muerte es una transición de la vida a la que el ego se resiste a enfrentar. Una persona egoísta no acepta lo que por naturaleza está dado. El ego no soporta la pérdida, el desapego. Y es por eso que las preguntas son más factibles que la propia experiencia de ese proceso. Quiero darle las gracias a Fernando Fuentes Pinzón por dejarme poner mi link en la bandeja de sus comentarios. Les recomiendo su canal a todos aquellos buscadores de la filosofía. Gracias. 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 Gracias.